Quiero presentarles a mi abuelo. Tiene 99 años y es el mayor fan de Messi. Como no tiene tecnología, no conoce internet, no tiene teléfono ni computadora, anota todos sus goles en estas hojas como vemos en el vídeo. Todos y cada uno de ellos y lleva a la cuenta todos los partidos. Cada vez que juega el Barça y no lo puede ver por la tele, me llama y me dice Juli, ¿cuántos goles me dio Messi? Para seguir sumando en esta lista que ya tiene más de 730 goles anotados. Quería hacer este vídeo porque algunos todavía lo siguen llamando solamente un deporte. No saben lo que significa el fútbol, que en estos casos es una manera de distraerse, una manera de estar contento y mantenerse activo. Así que gracias a Messi y gracias al fútbol por permitirnos cosas así. Lástima que no pudo hacer el gol cuando jugaron contra los alemanes por el título. ¿No te gusta cómo sale? ¿Lo dejo o lo saco? Como quieras. A ver. Ahí está. Ahí está mejor, todo entero. Todo entero. No, mira, pon así si quieres, así. Sí. Ah, ahí. Ahí sale. Ahí sale. Nacido para el jugador. Bueno, a él lo conoce. Hola, hermano. Bueno, obviamente me llegó tu historia. Escucha. Me parece una locura, ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por el seguimiento. Y, bueno, todo lo mejor. Nos vemos. Chau. No me digas que es Messi. Es Messi. Te mando un saludo. Ah, muy bien. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la casa? Está en la casa en Barcelona y te mando un saludo. Ah, bueno. Te mando un miedito. Buen. Hola, hermano. Bueno, obviamente me llegó tu historia. Me parece una locura que yo tengo guardado los goles de esa manera. Nada, por eso quería darte un abrazo grande y agradecerte por... No se olviden. No se olviden. Está bajito. No, pero mejor. Nos vemos. Chao. Dice que te llegó tu historia. Te mando un abrazo. Bueno, Messi. Eso es. Gracias por el llamado. Mira vos. ¿Puedo ver yo? ¿Está en casa? No. Está en su casa en Barcelona. Hola Hernán. Bueno, obviamente me llegó tu historia. Me parece una locura y yo tengo guardado algo de esa manera. Nada, por eso quería... ¿Y cómo es eso? Le llegó el video. El video que hicimos. Ajá. Te veo. Chao. ¡Qué divino! Y ahora te conoces. Conoces la historia. Messi. Ha sido una sorpresa inmensa. Gracias por venir. O por verte mano a mano. Deferente. No. Por ahí. En casa. Y la muera. Está acá, ¿no? Gracias, Messi. Por esto que estás haciendo. Te doy la felicidad total. Gracias. Bueno. El regalo de los cien, amigo. Gracias por el... Por el osequio este, ¿eh? Este, este. Muy bien. Te doy muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre te seguí. Te seguiré. Y te seguiré hasta el final. Messi. Hasta el final. Andaré atrás tuyo. Bueno, bueno. Bueno, gracias, Messi, ¿eh? Bueno. Ha sido una gran... No sé cómo expresarme, ¿viste? Porque esto no es de verlo siempre, ¿no? Bueno. Te veo... ¿Sabés cuando te veo mucho? Cuando te están pateando y te sacuran por todos lados. De lo bestias que son. Bueno. Bueno. De acuerdo, Messi. Así que, bueno, lo logramos. Llegamos a Messi. Llegamos a Messi. Frente a frente. Eso no se hace todos los días. Bueno. Te lo agradezco de todo corazón. De todo corazón. Bueno. Y bueno. Ahora con los 300 y vos, andaría increíble. Bueno. Bueno. Gracias. Qué bien. Bueno. Puedes seguir comiendo tranquilo. Bueno.